El león se volvió a salir Quedó la jaula vacía Todos los días en mi mente veo tu casa Voy a pedirle a la luna su esplendor Una fiesta fue invitado y día primero del año Ya se encontraba bailando un tipo desconocido La noche es joven, luce gordo que El momento es la hora para disfrutar Moviendo el cuerpo a más no poder Hasta ver todo al revés Que llevo allí Andando por las calles Sin tener que hacer Mirando a todos lados Y sin entender Que yo prefiero alejarme de ti Si no quieres quererme mujer Mi espada es una morena Y en la orilla del mar